Saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz, ¡Arre porque nos alcanzan! ¿Cómo están amigos de espuelas y caballos? Pues bueno, esperemos que disfruten este nuevo video y pues contentos de que las cámaras de espuelas y caballos estén por allá a toda la familia que no pudo asistir, pues esperemos que disfruten este bonito video recuerden a la gente por ahí en Facebook, compartan los videos, regálenos un like y ahí por ahí la gente de YouTube, por ahí les encargamos, por ahí que nos echen la mano también suscribiéndose y que le piquen a la campanita de notificaciones para que cada que salga un video, pues ahí lo vean recuerden que todos los días en YouTube por ahí sale un video nuevo a eso de las 8 de la noche pues bueno, Diosito los bendiga mucho, gracias por seguir la página, gracias por ser parte de espuelas y caballos ¡Arre porque nos alcanzan! ¡Gracias! 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 ¡Ven! 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 Como ciudad, bien compartamos, allá suben las tribus, las tribus del Señor. ¡Candría cuando me dijimos, vamos a la casa del Señor! Ya están pisando a nuestros pies, sus orales te usan en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor esté con ustedes y con su Espíritu ofrecemos esta Santa Misa por cada uno de ustedes en esta comunidad y también quiero a Dios que bendiga abundantemente a Mario Tobar Contreras, a Iris Tobar Contreras. Que hoy reciben su sacramento bautismal y pedimos con estas intenciones que bendiga a mis papás, para que nos digan en tanto el camino tan precioso. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios que nos dejaron en sus pecados, pues, hermanos, yo confieso con Dios los poderosos y a mis padres, hermanos, que he pecado mucho en su palabra, obra y ilusión, por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso, que Paz Santa María siempre virgen a los ángeles, a los santos, que ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados que nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Por eso, Señor Dios, que de manera admirable creaste la naturaleza humana y de modo aún más admirable la restauraste, concédenos compartir la divinidad de aquel que se dignó compartir nuestra humanidad, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a escuchar la palabra de Dios, tomen asiento por todo. Al mensajero que trae la buena nueva, que pergona la salvación, que dice así hoy, tu Dios es Rey, escucha, sus sentineles alzan la voz y todos a una gritana alborazados, porque ven con sus propios ojos al Señor que retorna a la Sion. Corrumpen en gritos de alegría, ruinas de Jerusalén, porque el Señor rescata a su pueblo, consuela a Jerusalén, descubre al Señor su Santo, brazos a la risa de todos, de todas las naciones. Vean a la tierra entera la salvación que viene de nuestro Señor. Palabra de Dios. Salmo responsorial. Todos van a decir, toda la tierra ha visto al Salvador. Toda la tierra ha visto al Salvador. Cantemos al Señor un canto nuevo, pues ha hecho maravillas. Su diestra y su santo brazo le han dado la victoria. Todos. Toda la tierra ha visto al Salvador. El Señor ha dado a conocer su victoria y ya ha revelado a las naciones su justicia. Una vez más ha demostrado Dios su amor y su lealtad hacia Israel. Toda la tierra ha visto al Salvador. La tierra entera ha contemplado la victoria de nuestro Dios. Que todos los pueblos y naciones aclamen con júbilo al Señor. Toda la tierra ha visto al Salvador. Cantemos al Señor al son del arpa. Suenen los instrumentos. Aclamemos al son de los carines del Señor nuestro Rey. Toda la tierra ha visto al Salvador. Segunda lectura. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. En el principio ya existía aquel que es la palabra y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. Ya en el principio él estaba con Dios. Todas las cosas vinieron a la existencia por él y sin él nada empezó de cuando existe. Él era la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la recibieron. Hubo un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este vino como testigo para dar testimonio de la luz para que todos creyeran por medio de él. Él no era la luz sino testigo de la luz. Aquel que es la palabra era la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. En el mundo estaba. El mundo había sido hecho por él y sin embargo el mundo no la conoció. Vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que lo recibieron les concedió poder llegar a ser hijos de Dios. A los que creen en su nombre. Los cuales no nacieron de la sangre ni del deseo de la carne ni por voluntad del hombre sino que nacieron de Dios. Y aquel que es la palabra se hizo hombre y habitó entre nosotros. Hemos visto su gloria, gloria que le corresponde como unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad. Juan el Bautista dio testimonio de él clamando. A este me refería cuando dije el que viene después de mí tiene precedencia sobre mí porque ya existía antes que yo. De su plenitud hemos recibido todos gracia sobre gracia porque la ley fue dada por medio de Moisés. Mientras que la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto jamás. El hijo unigénito que está en el cielo del Padre es quien lo ha revelado. Palabra del Señor. Palabra del Señor Jesús. Tomen el nacimiento de Jesús. Hace muchísimos años que llegó y ahora estos dos niños hermanos nuestros en la fe hoy también hacen como hijos de Dios. En el contexto de la Navidad aprovecho solamente para saludar a cada uno de ustedes y gracias por esperar. No es fácil a veces llegar aquí por cuestión de mucho trabajo que he tenido hoy en día. Pero gracias a Dios ya estoy aquí. Y lo que más quisiera es que dentro de un contexto de fe que cada uno de ustedes en su familia anuncie pues haya pasado de la mejor manera en la noche de la Navidad. Y que hoy sepamos que la Navidad no termina ni en la noche de ayer ni al amanecer del día de hoy. A partir de hoy se abre una octava de Navidad que termina hasta el otro domingo. Es decir, se prolonga la fiesta del nacimiento de Cristo hasta los ocho días. Posteriormente viene una feria de Navidad. Después de la octava viene la feria. Es decir, hay una provocación de la fiesta navideña. ¿Por qué? Porque estamos celebrando al niño Dios que nos ha traído la vida, la alegría, la esperanza, el amor. Y esto es precisamente para que no se nos olvide lo importante que es. A veces se nos olvida, pasa el 24, el 25 y ya como creemos que ya se acabó todo. Y sin embargo no es así. Dentro de las posibilidades espirituales, humanas, económicas también, la fiesta de la Navidad se irá adelante. Y bueno, pues hoy la Iglesia se alegra porque se crece el número de los bautizados de Cristo. Crece la Iglesia por medio de estos dos niños. Y se alegran los papás, los padrinos y toda la familia cristiana. Los alegramos por estos dos nuevos cristianos que hoy recibirán el sacramento. Vamos a proceder a realizar el rito del bautismo. Exorciza, es decir, que es una manera de purificación. Porque nosotros creemos que hemos nacido con el pecado adivinado. Y San Pablo señala que somos templos del Espíritu Santo. Para que el Espíritu Santo descienda sobre los bautizados, es necesario estar limpio, es decir, purificado. Por eso se llama función de estos signos de las mismas. Voy a hacer la oración y enseguida paso a ungirnos y según que les pese. Pues invito únicamente a papás y padres que pongan de pie. Los demás permanecen sentados. Y bueno, hermanos, ya de Yulús, le pedimos que en estos niños, libres ya del pecado original, habite el Espíritu Santo y sea el asunto de tu mamá, por Cristo nuestro Señor. Amén. Voy a pasar a ungirnos. Hay que desatarlo un poquito. Vamos ahora a bendecir el agua con el que serán bautizados. Dios Padre Todopoderoso, te rogamos de irles bendecir de esta agua con la que van a ser bautizados tus hijos, Mario e Iri, a quienes han llamado al baño espiritual, que dan de la nueva vida en la fe de tu iglesia para que vivan eternamente. En Juan Cristo nuestro Señor. Amén. ¿Qué es a Satanás? Sí, renunciamos. ¿Renuncian a todas sus obras? Sí, renunciamos. ¿Renuncian a todas sus seducciones? Sí, renunciamos. ¿Creen en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra? Sí, creemos. ¿Creen en Jesucristo, su único hijo, Señor Muestro, en la fe de María Virgen, padeció, es incultado, resucitó de todos los muertos y está sentado a la derecha del Padre? Sí, renunciamos. Y creemos. ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Sí, creemos. Entonces, esta es nuestra fe, esta es la fe de la Iglesia, que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Les pregunto a los papás y padrinos, contesten a nivel de conciencia, porque es bien importante esta pregunta. ¿Quieren que sus hijos, Mario e Iris, sean paupisados en esta fe de la Iglesia que todos juntos están? ¿La vamos a profesar? Sí. Vamos a acercarnos, lo van a caer, lo van a caer, lo van a caer hacia el techo. Vaya su conciencia, por favor. Y yo te oficio en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¡Vaya su conciencia! ¡Vaya su conciencia! ¡Vaya su conciencia! Santo Santo. ...el pecado y les ha dado la nueva vida por el agua y el Espíritu Santo. Nos unan con el crisma de la salvación para que incorporados a su pueblo sean para siempre miembros de Cristo sacerdote, de Cristo profeta y de Cristo rey. Digamos juntos, amén. 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 la investidura blanca significa la nueva vida en Cristo ya me han prometido que el vestuario ordinario se ha quitado simbolizando dejando atrás el pecado y se reviste de blanco simbolizando así la santidad y la pureza de Dios eso es lo que significa lo blanco y es al mismo tiempo simbolizando la nueva vida el nacimiento como hijo de Dios y significa también además de la santidad y la pureza de Dios significa la alegría la alegría del ser del ser como hijo de Dios dejando la versión simplemente madre de Iris ya han sido ustedes transformados en una nueva creación oficial de la vida de Cristo que esa vestida blanca sea para ustedes el símbolo de una habilidad de cristianos con la ayuda de los consejos que ya han sido como amigales conserva su mancha hasta la vida eterna digamos juntos amén ahora les entrego el sirio encendido traiganlo por favor acérquense aquí los papás y padrinos júntense van a sostener juntos el sirio encendido reciban la luz de Cristo sosténganlo por favor la niña ya puede sostenerlo a ustedes padres y padrinos se les confía el cuidado de esta luz a fin de que estos niños que han sido yunados por Cristo caminen siempre como hijos de la luz y perseverando en la fe puedan salir al encuentro del Señor con todos los santos cuando venga al final de los tiempos digamos juntos amén apaguen sus velas y regresen a sus lugares por favor continuamos con la santa anisa te presentamos el libro y el pan bendito serás por siempre Señor bendito sea Señor bendito sea Señor tu no lo vistes fruto de la tierra y del trabajo de los hombres te presentamos el vino y el pan bendito bendito sea por siempre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio que ustedes se haga de la espalda de todos los pueblos. Que sea aceptable ante ti, Señor, la oración de la presente solemnidad para la que llegó a nosotros su benevolencia para nuestra perfecta reconciliación y nos fue concedido para participar en la virtud del fruto de Dios por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro primer y salvación. Darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar. Por Jesucristo tu Hijo amado, por él es tu palabra y dice todas las cosas. Tú no lo enviaste para que este hombre por obra de Jesucristo Santo que nací a María la Vida, yo y de la Iglesia, yo y de la Iglesia, yo y de la Iglesia, yo y de la Iglesia. y la bendición a la bendición, y le dio su gracia a la cruz, y así es que yo para ti, con los santos, y eso por los ángeles y los santos, proclamamos la gloria a mis cielos. Santo, Santo, Santo es el Señor, goza de las alturas, bendito es el que tiene, el nombre del Señor, en unión del coro de los ángeles en el cielo, te alaba el coro de tu iglesia en la tierra, oh sana en las alturas, bendito es el que viene, el nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad, te rodillas por favor, por eso te pedimos que santifiques estos dones con la emoción de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a su discípulo, diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será ramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados, hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad, a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Oscar Efraín Tamés Villarreal, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítalos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José su Esposo, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna, y cantar tus alabanzas. Por Cristo con Él y en Él, aquí Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbrenos del mal. Líbranos de todos los malos, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tú eres el reino, el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que viviste a tus apóstoles, la paz les dejo y paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino a través de tu iglesia, y conforme a tus palabras, concedes la paz y la vida, tú que eres reina, por los siglos de los siglos, la paz del Señor, esté siempre con ustedes. Y con su espíritu, es el fraternalmente, el siglo de la paz. Porque, oh, de Dios, creí en la paz del pecado del mundo, te quiera en nosotros, te quiera. Porque, oh, de Dios, creí en la paz del pecado del mundo, que te quiera en nosotros, te quiera. Porque, oh, de Dios, creí en la paz del pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Este es el cordón de Dios, y la paz del pecado del mundo, y todos los invitados, a la cena del Señor, pero yo no soy digno de que, en su casa, pues, en la palabra tuya, bastará para sanar. Y que se vaya a la salida, a la salida de la comunión, a hacer que con nosotros nos ganamos en el cielo. Yo te siga, Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro más. Tú sabes bien lo que tengo, que en mi barca no hay oro ni espada. Tan solo redes y mi trabajo, Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro más. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Del bautismo y de la Navidad, vamos a darle la bienvenida a la Carta de Dios, a estos hermanos nuestros, como primeros cristianos en esta ocasión, con un fuerte aplauso. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! hay un consejo sugerible que siempre trato de dar la cédula que se le acaba de entregar es importante que le saquen una copia hoy con la tecnología se pueden hacer muchas cosas la copia que sea legible que no se haga manchado que parezca la original pueden hacer un diseño mandar a hacer la foto que más le guste de los bautizados colocan en el diseño y lo enmarcan luego lo cuelgan en la pared donde ellos o cuando van creciendo vean cuando ellos se padean vean que ahí está la fecha y el lugar y el sacerdote que nos bautizó y eso es bueno porque si pregunto a nosotros los adultos el día de nuestro bautismo nadie va a saber no podemos seguir victimizando a los niños en esa ignorancia entonces si lo pueden hacer que bueno y bueno pues muchas felicidades a cada uno de ustedes por la navidad y por el bautismo que acabamos de recibir yo me despido voy para aquí a las flores a las flores voy para las flores y bueno pues a seguir con la fiesta recordemos que la navidad no termina pues que Dios nos ayude y que sobre todo nos dé esa paz y la alegría que todos necesitamos que la navidad no termina y que sobre todo nos dé la paz y la alegría que todos necesitamos Santa María, ven, aunque te digan algunos que nada puede cambiar, lucha por un mundo nuevo, lucha por la verdad. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven, ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Vienen varias personas, familiares, familiares, familiares. Gracias. 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 Décadas lo respaldan con la música ranchera Presentándose en las plazas En la feria de San Marcos Su estado representaba Y arre porque nos alcanzan Entre escuelas y caballos Que se alisten los jinetes Que galopen esos cuacos Y un saludo para mi compadre Juanito Ruiz Y puro Capitanes DC Pues bueno ya vienen caminando Miren nomas por aquí ya vienen toda la gente Por ahí los bautizados por ahí ya Ya fueron bautizados por acá Y por ahí viene toda la caravana También de los carros por ahí Pues bueno por ahí vienen ya los bautizados Que fue De la misa por ahí Pues bueno ya vienen lo que son los bautizados por ahí Gris y Mario por ahí Pues bueno ya vienen lo que son los bautizados por ahí Ya vienen miren Pues bueno ya Acaban de salir lo que es de la iglesia por aquí Por ahí vienen acompañados también con los padrinos Y familia por ahí Y familia por ahí miren Ahí vienen toda la familia atrás de ellos También miren Por ahí ya Ya falta poquito para llegar ya Vamos cerca cerca ya Tengo la luz por acá Oh no Oh no Oh no 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 A este lado Narillo Bueno como pueden ver ya llegamos Donde va a ser este bonito bautizo por aquí Miren En las albercas O sea De Bustamante Tamolipos Por aquí ya llegamos Lo que son en las albercas Aquí son las albercas De Bustamante Tamolipos Pues bueno ya estamos aquí Lo que es En las albercas Por ahí vienen los bautizados ya miren Por ahí ya llegamos Aquí donde va a ser este bonito bautizo por aquí Muy bien arreglado Por aquí ya está ahí por ahí Está el grupo también por ahí Por ahí Toda la familia por ahí Los padrinos también por aquí ya ven Un poquito el frío por aquí Saludos a todos los cabalgantes Que hoy andan entre espuelas y caballos Y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz ¡Arre porque nos alcanzan!